Producción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos ahora a platicar de la familia, las bondades del matrimonio, la belleza de la paternidad, la maternidad compartidas y pues está para hablar de esto un representante de lo que se llama Frente Nacional por la Familia, que surge a partir de la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto respecto de la, pues su propuesta es que haya matrimonio también para personas del mismo sexo. Entonces de ahí nace el Frente Nacional por la Familia que convoca a todas las organizaciones de la sociedad civil, académicos, abogados, especialistas en distintos temas del desarrollo humano, la Unión Nacional de Padres de Familia, las organizaciones miembros de otra red que se llama Red Familia, en fin, organizaciones de todo el país participan en este Frente Nacional por la Familia y tienen un propósito salvaguardar la figura del matrimonio exclusiva para hombre y mujer y pues salvaguardar también la noción de maternidad y paternidad como lo dispone la ley natural. Está con nosotros Marco Tulio Mendoza, él es miembro del Frente Nacional por la Familia del lado de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muchas gracias, Tere, por la invitación en este muy importante tema. Muy importante. ¿Cuántas organizaciones integran Frente Nacional por la Familia? Somos más de mil organizaciones que estamos girando y se siguen adhiriendo todavía más organizaciones preocupadas por este tema de la familia. Y participan miembros de todas las iglesias, de todos los credos. Así es, participan de todos los credos, de todas las creencias y de los no creyentes también, pero que están a favor del núcleo familiar. Claro, con un conocimiento claro de la antropología filosófica, de lo que es ser persona. Entonces, platícanos, ¿cierto que nacieron a partir de la iniciativa del presidente? De inmediato se hizo la convocatoria. Efectivamente, a raíz de que el presidente Enrique Peña Nieto propone esta iniciativa para reformar tanto las leyes en la Constitución como el Código Civil, nos organizamos varias instituciones que nos preocupa. Enseguida damos pronunciamientos ante medios de comunicación para ver la gravedad que puede tener esta iniciativa de ley. Nos organizamos, se empiezan a juntar más instituciones con Red Familia, con Confamilia, con la Unión Nacional de Padres de Familia. Enseguida se adhieren muchísimas más instituciones y vamos a hacer en varios estados, prácticamente en todos, a excepción de dos en un principio, que después hicieron algunas manifestaciones para decir que no estábamos de acuerdo con que se aprobara este tipo de iniciativas. ¿Cuáles eran esas dos localidades a las que no llegaron? Solamente en Hidalgo y en Tlaxcala no teníamos, no se habían adherido todavía o gentes o instituciones que pudieran hacer ese frente. Porque además, qué curioso, son lugares de mucha paz, de mucho orden social, no tenían la necesidad de... Efectivamente, son lugares muy tranquilos, aunque quiero decir que ya hay gente en Hidalgo promoviendo este frente. El Frente Nacional por la Familia. Así es. ¿Y en Tlaxcala también ya? No, hasta ahorita no tenemos la representación en Tlaxcala, aunque quiero decir que está muy cercano Puebla y en Puebla, ahí en San Martín, Tesmelucan, en Puebla Capital y en varias entidades donde sí hay frente y que son muy cercanas a Tlaxcala. Claro, pero es interesante, es como si Tlaxcala dijera a palabras necias oídos sordos. El presidente presenta una iniciativa que es una necedad, nosotros no le hacemos publicidad en esa iniciativa y toman una postura de cerrar filas hacia adentro de sus tradiciones, su cultura, su historia, porque tienen una fe en la familia impresionante. Claro, claro, el pueblo de Tlaxcala siempre se ha apostado por la familia, como tú decías, es una entidad de mucha paz, de mucha tranquilidad y donde conservan todas estas tradiciones. Muy bien. Es que hay varias formas de responder al presidente, ¿no? Una es hacer caso omiso, como ignorar lo que él dice y así se le baja la fuerza y otra es, por si acaso tuviera realmente mucha fuerza, hacer un Frente Nacional por la Familia. Efectivamente, así es como nace el Frente Nacional por la Familia, con esta preocupación de los alcances que pueda tener. No es solamente modificar la cuestión que de hecho ya es grave de matrimonio entre un hombre y una mujer, que es el matrimonio hombre-mujer existe inclusive antes de las leyes. Son los romanos los que legislan para proteger esa institución que ya existía y que hasta nuestros tiempos, pues es un bien social, porque es en la familia donde enseñamos valores, es en la familia donde contenemos esta carga hacia la sociedad, donde se orienta, donde se educa. Hay que recordar que los papás somos los primeros y principales educadores. Ese no es un derecho del Estado, sino de los padres de familia. Analizando los alcances que podría tener, recordando el anuncio que da el presidente, al final del anuncio de la iniciativa, instruye tanto a CONAPO como a la Secretaría de Educación Pública para que modifique sus contenidos y se introduzcan en el nuevo modelo educativo. Por eso la importancia de que el padre de familia actúe, denuncie, se comunique con los legisladores y les haga saber que no estamos de acuerdo con esa iniciativa de ley. ¿Cuándo se piensa discutir esto en la Cámara de Diputados, senadores? Tendría que entrar en el próximo periodo ordinario, se estaría discutiendo más o menos a finales de septiembre. A finales de septiembre, o sea que tenemos un mes más para conseguir firmas, ¿o qué es lo que se está haciendo? Efectivamente, hicimos algunos formatos de firma para presentarlos ante las comisiones, inclusive ante la misma Presidencia de la República, para mostrar el desacuerdo con esta ley y también nos estamos acercando a todos los diputados para que entiendan el alcance negativo que puede tener esta reforma. ¿Cuáles son esos alcances negativos? Por ejemplo, que en los libros de texto o en las mismas materias se induzca esta ideología de género y se le diga a los niños, no importa si tú naces niño o naces niña, tú puedes escoger qué quieres ser. Sin la autorización de los padres, sin el seguimiento, sin el consentimiento de los padres. Esa es la verdadera gravedad. Por eso estamos buscando a los diputados y estamos organizando una marcha nacional por la familia el día 10 de septiembre en cada entidad de la República, en cada estado. Al parecer ahí sí están sumados ya todos los estados de la República y también haremos una nacional aquí en el Distrito Federal el día 24 de septiembre. Además de los contenidos, que es gravísimo meter ese tipo de ideología a los niños y desde muy temprana edad, es terrible, pero también está el peligro de crecer con personas del mismo sexo como si fueran papá y mamá, dos papás, dos mamás. Eso también puede alterar mucho el proyecto de vida de un niño. Efectivamente, al legalizar este tipo de uniones y catalogarlas como matrimonio, al aprobarse esto, automáticamente adquieren todos los derechos de una familia, como el derecho a adoptar. Que no es un derecho. Por lo menos no es un derecho de los papás, es un derecho de los niños a recuperar lo que perdió, que es un papá y una mamá. Entonces se les debe de garantizar ese derecho a los niños. Y en la contrapropuesta o advertencias que ustedes hacen, también piden que no se les enseñe educación sexual a los niños en las escuelas. Efectivamente, creemos que la educación sexual es muy importante. Le confiere al padre de familia dar ese tipo de educación y en un momento dado a la escuela respaldar eso que el papá está enseñando, pero no es una atribución del Estado. Entonces, ante esas dudas, lo que nosotros decimos, dejen al papá, permitan al papá dar esa instrucción y no al Estado. Aunque se les pueda enseñar en la escuela biología, se les pueda enseñar ética, porque ahora salieron los libros nuevamente de ética, es otra cosa. La sexualidad le corresponde a los padres y lo mejor sería que fuera de una forma clara, verdadera, pero gradual también, para que no desde niños se les esté dando algo que todavía no les corresponde. A los niños, ¿qué es lo que quieren jugar? Los niños pequeños, de primero, de segundo, de tercero, de primaria, están jugando, no hay por qué correr. Entonces, debe de ser gradual, integral, verdadero. Y el lenguaje emocional se adquiere en la adolescencia, por cierto, y esto nadie lo ha tomado en cuenta. En la edad temprana, en la primera infancia, hasta la preadolescencia, lo que es, es el movimiento y el lenguaje respecto de cómo se llaman las cosas que se conocen mientras se mueve, mientras el niño va y juega y conoce lugares, y entonces es nombrar cosas, es adquisición del lenguaje en general. Pero es hasta la adolescencia cuando comienza a sentir un montón de emociones y es cuando entonces cada emoción tiene un nombre diferente, es el brote del lenguaje emocional. No se puede anticipar, no se puede hablar de sexualidad cuando no han llegado todavía a la edad adecuada. Efectivamente. Y además es algo muy íntimo, es algo de familia. Efectivamente, corresponde a los padres de familia y aparte esta educación debe de ser integral, nos hemos dado cuenta que se les ofrece a los niños, a los jóvenes, solamente una información como si no pasara nada. La sexualidad es integral, las relaciones sexuales son integrales. No solamente es cuerpo, no solamente es placer, sino involucra sentimientos, involucra madurez, lo que no se le está diciendo a los niños, además de los grandes peligros como las enfermedades de transmisión sexual y la falla en los métodos anticonceptivos. Muy bien. De regreso a este corte te voy a pedir que nos digas hoy en este nuevo ciclo escolar qué contienen los libros de texto gratuitos para nivel primaria al respecto del tema de la sexualidad. Perfecto, muy bien. Volvemos. ¡Gracias! 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 Continuamos, somos hermanos Anunciación TV Marco Tulio Cuéntanos, ¿qué dicen los libros de texto de este nuevo ciclo escolar 2016-2017 sobre sexualidad a nivel primaria? Efectivamente quiero aclarar primero ha estado en el entorno sobre todo de las redes sociales hablándose mucho de algunos manuales de algunos libros de texto diciendo que son los de la Secretaría de Educación Pública hay que aclarar para hablar con la verdad que no son esos libros que circulan en las redes ni esos manuales los que van a utilizar los niños hemos encontrado desde libros extranjeros uruguayos me parece que también argentinos hasta manuales que se repartieron en otros gobiernos a profesores y que sabemos que se repartieron solo en algunas entidades etcétera ¿y esos manuales qué dicen? ¿los edita el grupo político de los homosexuales? sí muy apegado a esta ideología de género donde se invita precisamente a eso a que no se no se le dé una carga al niño como niño sino que él escoja etcétera pero los libros actuales de la Secretaría de Educación Pública tienen sí efectivamente nos parece que se quedan cortos en muchos temas hay hay un bombardeo de temas donde no concluyen donde dejan abierto sobre todo por ejemplo el tema de la sexualidad donde dicen en la adolescencia el cuerpo ya está maduro y ya pudiera procrear tanto el hombre como la mujer desde la adolescencia lo cual es cierto y hablan de tener cuidado porque puede haber daños físicos bueno no son los únicos daños que hay también los morales también los económicos los familiares los de objetivos los de cumplir etapas entonces se quedan cortos en las explicaciones eso a qué edad en qué grado escolar me parece que son en quinto grado o en cuarto grado no recuerdo ahorita en cuáles de los dos me parece que es cuarto grado y entonces vemos así una serie de temas que quedan abiertos y que pueden tener una interpretación errónea también ponen a los niños a participar a platicar entre ellos y a dar sus conclusiones cuando debería de estar estos temas volvemos a lo mismo sobre todo los de sexualidad deben de estar encaminados por los padres de familia no por los profesores que no sabemos qué tendencias qué creencias qué formas de educar tienen las que sí sabemos son las nuestras y que queremos transmitir esas creencias esa espiritualidad esos conocimientos que nosotros tenemos a nuestros hijos y no dejarlos en manos de alguien que no conocemos claro y mucho menos poner a conversar a los niños como si ellos tuvieran conocimiento de causa para ponerse a opinar sobre un tema que todavía les es muy distante exactamente inclusive hay una actividad donde les piden a los niños que describan las diferencias entre niño y niña pero son los niños entonces ellos descubrirán algunas cosas y otras pero no hay necesidad de que a esa edad estén explorando por ejemplo los cuerpos del sexo contrario pensamos que no hay ninguna necesidad si parece más bien una encuesta de ver que tanto saben los niños de sexualidad efectivamente luego hay preguntas abiertas por ejemplo cuando revisas o cuando hablas de estos temas en compañía de quien lo haces y queda ahí la pregunta suelta no sabemos para qué son estas preguntas para qué quieren las respuestas y en general pues quedan abiertos muchos temas que no logran concretarse y sobre diversidad sexual hablan sí hasta apenas ayer nos llegaron los libros de texto hemos iniciado apenas el análisis ayer mismo lo comenzamos quiero decir que por ejemplo en Monterrey ya se hizo algún análisis previo por la asociación y por la unión neolonense ya se hizo alguna revisión nosotros estamos haciendo otra más para que precisamente los padres de familia puedan estar enterados de lo que contienen los libros pero lo que pedimos es que ojeen los libros que vean que contenido tiene en lo individual que yo como padre de familia diga estos contenidos no me parecen y platicar con nuestros hijos también acercarse al rincón de la lectura que son las bibliotecas dentro de las escuelas donde tienen una gama de libros que cada escuela tiene distintos bueno también hay que conocer esos libros con los que los padres de familia normalmente no estamos en contacto no sabemos qué clase de libros y a juzgar por un reportaje que hace la revista proceso algunos de esos libros están encaminados a esta ideología de género inclusive a poner como normal el homosexualismo el lesbianismo dicho por la revista proceso entonces hay que tener mucho cuidado y hay que participar dentro de las escuelas revisar qué hay en esas bibliotecas en los libros se remiten a algunos algunas páginas de internet habría que revisar qué tienen esas páginas de internet nosotros hemos comenzado apenas la revisión pero en cuanto la tengamos lista con gusto te la compartimos para tus medios claro muy importante y si alguno de ustedes que nos está viendo ya tiene en sus manos los libros de texto de sus hijos pues también puede escribir a este programa en youtube en la sección de comentarios y decirnos qué es lo que tiene de contenido que afecta a la educación que usted quiere ofrecer a su hijo en materia de amor y sexualidad vamos a un corte y regresamos y regresamos a la escuela Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video